Si vas a salir de vacaciones por carretera, ten en cuenta estas recomendaciones de seguridad vial. Antes de emprender tu viaje, primero cerciórate que tus luces y la parte eléctrica del vehículo funcionen adecuadamente. Segundo, revisa el estado de tus neumáticos y frenos, verificando que estos se encuentren en un estado óptimo para el viaje. Tercero, lleva tu vehículo a tu taller de confianza para que te revisen que tanto los líquidos como la parte mecánica estén en perfecto estado. Cuarto, si vas a viajar con menores de 7 años, recuerda que siempre deben ir en su silla de seguridad debidamente ajustada. Y por último, planifica tu ruta. Es importante que identifiques puntos de interés en tu camino, los peajes, restaurantes o algún otro lugar que te interese visitar. Si es un viaje muy largo, estos destinos te pueden ayudar a tomar un descanso y hacer una pausa activa. Es importante que la noche anterior descanses muy bien para evitar micro sueños en el camino. Ahora me abrocharé el cinturón y vamos por un excelente viaje. ¡Gracias!